Argenis, vamos a compartir este canto para nuestros hermanos Gracias neguito Venezuela, tierra linda, Dios te dio la gracia de ser especial Tu energía, tus paisajes, hermosos parajes, bellos sin igual Tu gente bella y sincera, de esperanzas llenas Viendo un sol brillar Hoy yo beso tu bandera, viva Venezuela, mi tierra natal Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Son su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives la afuera, volver de nuevo quisieras Por eso te manda ella su bendición infinita Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Son su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Este es tu hogar Y tú que vives la afuera Y tú que vives la mano, volver de nuevo quisieras Por eso te manda ella su bendición infinita No se olviden de ella nunca Porque este es tu patio materno Cuando piensas en tu tierra, más de ella te aferras Quieres regresar Tu alma llora, canta y vuela A tu Venezuela, tu precioso lar El rincón maravilloso, paraíso hermoso, bello sin igual Siéntete siempre orgulloso, de tu pueblo hermoso, que no has de olvidar Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Alvarito Castillo Y tú que vives la afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te manda ella su bendición infinita Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Manolo, como te decía tu madre Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives la afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te manda ella su bendición infinita Y dice, venís, hijo, aquí está tu padre que te extraña Te habrán sobrados razones para que abandones tu tierra natal Pero recibe cual flores un canto de amor que te hará soñar Para que al sentir vacío, tristeza o hastío O quieras llorar Escucha el canto mío, buen hermano mío Aquí está tu hogar Yo adoro mi Venezuela Esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives la afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te manda ella su bendición infinita Por eso te manda ella su bendición infinita Yo adoro mi Venezuela Esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives la afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te manda ella su bendición infinita Vicky y Mónica Las amo mis hijas Juguito